red y arimendi con nosotros que está en vivo ahora mismo desde santo domingo en una gran marcha que hay en contra de la reforma fiscal con los creadores de contenido así que esto es en vivo señores ahora mismo está pasando vamos a conectar con arismen de la antigua que lo que arimendi saludar a cada uno de los presentes en el estudio efectivamente nosotros nos encontramos en la parte frontal seguimos acá en este congreso nacional de la república dominicana donde hoy se han dado cita diversos sectores rechazando esta reforma fiscal planteada por el gobierno desde tempranas horas de hoy destacar que el sector cine ha estado apostado de manera enérgica en este en este en esta parte frontal del congreso nacional los cuales rechazan la eliminación de la ley de cine nosotros hemos estado dando todo el día cobertura continua también creadores digitales se han dado cita por acá y vamos a tratar de conversar con cada uno de ellos manito de dónde vienes yo vengo de alma rosa primera santo domingo este sobre este 27 por ciento que se le pretende incluir a los creadores de contenido que significa para mí eso es el abuso más grande que están cometiendo en la república dominicana porque malo que el presidente de la república que ese tipo me tiene que nosotros los youtubers y lo influencia creo que vamos a prender este país en fuego si esta vaina se da usamos que es lo difícil que usted ganase 100 dólares en youtube para que te le quiten es un 20 después por otro lado quiten 30 entonces hay que pagar al camarógrafo al editor al que está al lado suyo al que le agarra la cartera entonces qué diablo va a comer uno ya así es manito de acuerdo es aquí viene uno de estaban besando no estamos aquí apoyando la ley de cine la maya tv show activa con el público mi gente porque no vamos a aceptar la reforma mis hijos mi hija miren la es hermosura estamos aquí apoyando miren cómo comemos aquí mismo la maya tv show creadora del contenido lo aprendió te quemaron te quemaron y cuáles son los pasos prohibidos los pasos prohibidos Esa gente son demasiado mal, esa gente. Ay, dime mi amor. No, yo te voy a decir algo. El niño mío en la mañana tiene la maña de llenar el cepillo. De parte de 10, yo le dije, hijo, también echarle un chico. Que usted no sabe lo que va a pasar y beba poca agua. Y de la comida que yo hago a las 12, le estoy guardando para la cena. Esto es desgarrador, señores, lo que estamos viviendo en este Congreso Nacional de la República. Pero recuerden que son actores y actrices los que están aquí hablando. Beso, 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 beso. Bésalo, está llorando. Aprovecha ahí, está en cámara. Aprovecha. Que te digan corte, que haya que despegarte. Sí, pero ves, tú la estás agarrando ahí, consolándola. Eh, tiguerón, mira que tigre es el man. Dique consolándola, pero la tiene abrazada, no la suelda. ¿Y el policía es? Mira, brother, espérate, que estamos en vivo, eh. Eh, mírame a la esposa mía, que no me vaya a sacar la ropa. Ella es prima mía, ¿no es verdad? Bueno, señores, como que se cortó ahí la transmisión. Chévere. Cuando Arimendi te ríe de nuevo, volvemos con el pro. ¿Vieron a Germán? No. Oye, me igual, ¿vieron lo de Germán? Germán, 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 el final. Germán, Germán, está. Ay, hay que trae a Germán para acá, para San Francisco. Sí, para darle una voladora, para que venga. Sí, porque no viene de... ¿Una voladora? Sí, una voladora, no puedo decirme tú, va a venir a pie. Deja que en la capital que él está. Pero, señores, eso es lo que está pasando ahora mismo allá en Santo Domingo. Yo están frente a, ¿cómo es que se llama? El Congreso Nacional. El Congreso Nacional. El Congreso Nacional. Ahí en contra de lo que es la Reforma Fiscal, que ya hemos hablado aquí de lo que va a pasar con los creadores de contenido, los artistas y demás personas que le afecta a estos señores. Y más principalmente a los creadores de contenido, que, como vuelvo y repito, nos cobran en Estados Unidos un impuesto, nos cobra el banco cuando recibimos el dinero y ahora también nos quieren quitar otro por ciento de la Reforma Fiscal, de impuestos. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Lo poco que nos buscamos en YouTube, ¿con qué nos vamos a quedar? También hay que hacer diligencia, hay que hacer inversiones. El gobierno no nos regala cámaras. No hay un plan de gobierno para los creadores de contenido regalarles cámaras. Y lo grande es que no se puede pedirle nada al gobierno porque precisamente lo que se le está pidiendo al gobierno es que no dé dinero. Entonces, mira qué cosa. Vamos a tener que hacer, como dice la doña, ahorrar la pata de dientes. ¡Usa la mitad, hijo mío! ¿Será una ley de fomento a los creadores de contenido? ¿Será? Porque como hay una ley de cine, pues... Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Adelante. Saludo. Saludo, buenas tardes. Estoy asobroso. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Y tú? Cuéntame. Mira, yo quiero... Eso es el hermano Manuel que le habla. Yo quiero opinar con respecto a la reforma fiscal. Sí. Ok, gracias. Con respecto a la reforma fiscal que le afecta a los creadores de contenido, yo entiendo que está muy bien que vayan en apoyo a ver si eso lo declaran nulo, esta reforma, porque es que se le va a ver muy afectado a ustedes. Se le va a ver, y más para muchos que están creciendo, que están subiendo, que están en vía de desarrollo en su programa, entonces esto le va a causar un daño fuerte. Pero yo entiendo también que yo creo que los creadores de contenido, ya que han logrado mucho, que el gobierno tomó esta decisión en base a que ellos, a veces alardean mucho de lo que han conseguido, andan, salen en las redes por diferentes lugares, explotando botellas, gastando dinero, se le ve como que económicamente una fortuna, a veces sin ser cierto. Cuando viene a ver el gobierno, ha visto mucho eso, y puede ser que por ahí se esté cortando esa tela. ¿Qué ustedes creen? Yo entiendo yo. Chequéate en esa opinión mía. Sí, está buena esa opinión, realmente puede ser, y quizás uno de los puntos o factores que el gobierno utilizó para venir con esta reforma, pero yo lo que le digo al gobierno es, ¿de qué tiene de malo? Que si yo me busco mi dinero, yo, si a mí me gusta beber, porque no a todo el mundo le gusta eso, yo trabajo esto, y a mí tú no me vas a ver en una discoteca explotando lo mío, pero hay gente que hace su vida. Entonces, si no es con droga, si no es delincuenciando, si no es haciendo lo malo que usted se está buscando dinero, cada quien tiene derecho a disfrutar su dinero como quiera, ¿me entiendes? Mira. Porque, escúchame, Muriel, no todo el mundo es así, porque si vamos a eso, los peloteros vienen aquí a explotar botellas y esto, entonces pónganle reforma fiscal a los peloteros y a los deportistas. Si vamos a eso. Mira qué es lo que pasa. Eso de la reforma fiscal es un gran problema porque la mayoría de creadores de contenido, cuando lo invitan a una discoteca, a beber o algo así, cuando lo invitan a algo, es siendo host. El host le está cobrando la discoteca por su presencia ahí. Ellos le están brindando una botella. Ellos están haciendo lo que más le dé visita a lo que es el negocio. Entonces, se llama host. Entonces, pasa lo siguiente. El gobierno, al ver mucho eso, piensa que ellos están ganando por las plataformas digitales, que no es así. Eso es una búsqueda extra aparte. Por eso es que son cositas que hay que saber entenderla.